El IBEX ha rebotado este lunes cerca de un 1% y ha cerrado por encima de los 8.100 puntos. A pesar de haber recuperado parte de las caídas de la semana pasada, el índice español se ha desinflado en los últimos compases y ha perdido fuerza. Recordemos que en varios momentos de la sesión ha llegado a estar por encima de los 8.200 puntos. Las alzas en el viejo continente se producen después de que Reino Unido y la Unión Europea hayan acordado este fin de semana a alargar las conversaciones del Brexit. El objetivo, llegar a un acuerdo. El problema, apenas les quedan 15 días. Mientras tanto, en Estados Unidos también parecen olvidar los retrocesos de la semana pasada. Los principales índices de Wall Street han amanecido este lunes con subidas. Miran ya de nuevo a los máximos históricos. A los inversores les ha animado el comienzo de la campaña de vacunación contra el COVID en el país.